Pero qué oscura está esto y yo... Pero si pensaba que me la había dejado fundida. ¡No estoy! ¡Qué raro! ¡No estoy! ¡Ay, Dios mío! Yo me iba, ¿sabes? No pasa nada. No te muevas. ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¿Vale? ¡Oye, oye, oye! Un segundito. ¿Qué más ha puesto a verni? Ah, vale, que me coméis toda cosa. Vale, vamos a depositar el paquete que tenemos con Marcus. ¿Tengo que depositarlo allí? Vale, sí. A ver, coño, que es un espejo. Yo estaba pensando, coño, el tío que hay delante del mostrador es igual que yo. Sí, soy tonto. Vale, ahora que me pague. Un segundito. Vale, ya está. A ver, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? A ver, pensaba que el pájaro era de verdad. No, es de verdad uno. Cosas de chimpón y estrimplé. ¿Qué me dices tú? Vale, hasta los pájaros son de... ¿Son androides? ¿En serio, tío? ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? Madre mía, Skynet nos volará a todos. Parece un culo. Tengo una memoria perturbante. No, una memoria, no, una mente que diga. Coño. ¿Qué es una jirafa aquí? Me... Las calaveras de coco. ¿Y por qué me enseñan los libros? No quiero ver los libros. Quiero ver las calaveras. Intentemos tocar el piano. Vale, sí. ¿Eso es una pecera virtual? ¿O es la tele? Pone Screen. Vale, sí, ya. Epa, no quiero leer. Es una pecera virtual, tío. Pero, oye, pero... ¿Qué le pasa en este mundo? Aparte que mola, que todo está particularizado. Epa. A que maten tres movimientos para las paldeadas. Estas que lo veo, ¿sabes? ¡Gira! Siempre quiero hacerlo esto. ¡Uy! Pero, ¿por qué coño tienes una jirafa disecada aquí, tío? A ver, ¿por qué no? ¿Sabes? Uh, qué bonito. Vamos a pintar, vamos a pintar. Con el pene. Con la pintura. ¿Por qué no puedo hacer nada? Y va, limpiar. Siempre tenemos que limpiar los androides. A ver, que no es limpiar, he cambiado de sitio una cosa. Básicamente. Epa, limpiar. Ahí, eso sí. ¿Algo más por hacer? ¿Por aquí? Bueno, a ver, si pulso el R2 me indica qué pudo hacer. También soy corto. Ahí puedo hacer algo. Y ahí también, vale. Y va, ch, 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 ch. Te hace quitar. Aquí, limpiar. Y ahí me faltaba algo ahí en la esquinita. Hola Aquí me ponía algo No, mientras Vale Pues ya está todo limpiado aquí Me ha pisado arriba y despertará Carl ¡Cali! Vamos a hacer un musical Vale, esto es la cocina Aquí no está la Carl ¡Cali! Vamos a ganar unos cal Dios Estoy pensando en todos los chistes que hay de cal De Juego de Tronos ¡Ole! Yo de Juego de Tronos ¡Viva yo! De Walking Dead Cierros de la 2 ¿Dónde está la habitación de Carl? ¿En serio, tío? Pero... Aquí está Vamos, Carl ¡Despierta! ¡Carl! Ya es hora Buenos días, Carl Buenos días Ya son las 10 Está un poco nublado Y tenemos 12 grados La humedad es del 80% Y es posible que por la tarde se ponga a llover Parece un buen día para estar en la cama Alguien está de a Carl su medellín Ah, sí, se me había olvidado ¿Dónde está? Oye Esa es la diferencia entre tú y yo ¿Verdad, Marcus? Aquí ya tengo memoria indefinida Nope Por favor, deme el brazo, Carl No ¿Por qué no? Gracias Acabo de abrir los ojos y yo estoy apretando los dientes Ah, venga Es un pichacito de nada Los humanos son máquinas frágiles Se deterioran muy rápido Hace falta mucho esfuerzo para mantenerlas ¿Eh? ¿Quién fuera máquina? ¿Qué le ha pasado a tu ropa? No ha sido nada Solo unos manifestantes en la calle Vaya panda de idiotas ¿A que sí? ¿Creen que pueden detener el progreso metiéndose con unos pocos androides? Espero que no te dañaran No, no, no Solo me zarandearon un poco Estoy bien Y jugaron conmigo la pelota Ahora voy a llevarlo al baño ¿Está listo, Carl? Le voy a levantar Te voy a levantar Dios Adoro el humor absurdo Pero es que es tan absurdo Que no me hace ni gracia Me pregunto Vale Espera Marcos, espérate que beba Tú, Carl, quédate ahí No te preocupes Ahora te llevo ¿Cuándo pasará toda la revolución? Para juego ¿Qué sucederá? Estoy muy intrigado ¿Cuándo te has puesto la bufanda, Carl? Lleva a Carl a la mesa del comedor ¿Hay algo especial en la agenda para hoy? Sí La inauguración de su retrospectiva en el Museo de Arte Modern El director de la galería ha dejado cuatro mensajes pidiéndole que confirme su asistencia Aún no lo he decidido Ya lo veremos más adelante ¿Qué más? Voy a bajar con usted Pues más rápido que yo No, Carl Si quiere lo puedo llamar No Llámelo, llámelo No te molestes Llámelo Me imagino que será esta de aquí, ¿no? Me muero de hambre Ya tiene el desayuno Bacon y huevos, como a usted le gustan Gracias, Marcus Pues ya Yo tendría que comer en algún momento ¿Qué hora es? Son menos 20 Sí, pues estaremos 20 minutos más Y lo dejaremos Eh... ¿Dónde están tus huevos con bacon? Epa, ahí está Ya preguntes, ¿cuándo los has hecho? Oh, qué bonita es la tapa Venga, vámonos para allá Y no lo tires, ¿eh? Eso de que las puertas se abran así solas Me mola El personaje este me recuerda mucho a Julio César de las 12 pruebas de Asterix Llevo todo un rato desde que lo he visto intentando recordar el nombre de Julio César ¿Por qué no buscas algo que hacer mientras me termino el desayuno? Claro ¿Y qué voy a hacer? Soy un androide ¿Qué hago? Busca algo que hacer Tengo tres cosas que hacer Pues qué hago No, allí no puedo hacer nada Juega al ajedrez Mira, esta es una Voy a jugar ¿Qué voy a jugar yo mismo? Siéntase Siéntate, coño Yo quiero jugar al ajedrez Tú termina el desayuno Cal ¿Te apetece una partida de ajedrez? Claro, sí Espero que no juegue yo Una partida rápida Una partida rápida Vale, a tres movimientos Dios Oye Eso es lo que yo llamo una paliza No hay que competir contra una máquina para un viejo como yo Discúlpate Créame que lo siento mucho, Carl Pensaba que... No te disculpes Has hecho lo correcto Prefiero la humillación a la lástima Me has hecho una partida rápida Llegará un día en que no esté aquí para cuidar de ti Tienes que protegerte Tomar decisiones Decidir quién eres Y quién quieres llegar a ser A este mundo no le gustan los que son diferentes, Marcus No dejes que nadie te diga lo que deberías ser Vamos al estudio Tendría que haberle dejado ganar Me siento mal ahora Lo siento, Carl Me siento muy mal Me siento muy mal Pero soy el Andrade No tengo feelings Coño, como mola, ¿no? A ver por dónde lo dejamos Quita la sábana Voy ¿Qué es eso, Carl? No, parece la cara de nombre, ¿no? Espera recibir nuevas instrucciones Espera, vamos Sí, es una cara Porque está haciendo la oreja Tiene que ser azul ¿Cal? ¿Clal? El azul desemboca la armonía El cielo No sé No tenías otro color Bueno Se está dibujando el mismo, ¿no? No me lo parece Bueno ¿Cuál es tu veredicto, Marcus? Sí Sí, lo cierto es que tiene algo Algo que no puedo definir Aunque me gusta La verdad es que ya no me queda nada por decir Cada día que pasas se acerca más mi final Solo soy un anciano que se aferra a sus pinceles Carl No digas eso, Carl Pero basta de hablar de mí Veamos si tú tienes talento ¿Yo? Dale una oportunidad Prueba pintar algo ¿Pintar? ¿Pero qué voy a pintar? Lo que quieras Tu prueba Sí Soy un androide, Carl Busca un tema para pintar Pintar la estatua Pintar la mesa Y ya está O sea, sería muy humillante Pintarle el mismo cuadro, ¿sabes? Vamos a hacer la estatua Pero muéstramelo Joder Es una copia perfecta De la realidad Pero pintar no consiste En copiar el mundo Sino en interpretarlo Mejorarlo Mostrar lo que ves No creo que Yo pueda hacer eso No está en mi programación Vamos Vamos Prueba Coge ese lienzo No te voy a hacer una copia De lo tuyo, coño En serio Soy un robot Estoy por unos ceros Dios Me hubiera molado que hubiera Que se hubiera apagado Nunca Ahora concéntrate En cómo te hace sentir Y deja que tu mano se mueva Por el lienzo Uf, identidad Para ver que dibuja Tengo curiosidad La banda sonora me está encantando Se parece al huevo Hostia, también es verdad La huevo del monte weather, tío Cierto Hostia El presidente No es verdad No me hagas, tío Qué cabrón LOL Dios mío Hola, papá Leo No te he oído entrar Estaba por la zona Y se me ha ocurrido No lo he seguido Bienvenido a Kairos Juan ¿No me estaba siguiendo? Muy mal, tío ¿Estás bien? Quiero quedar un poco colocado Tienes buen aspecto Sí, 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 estoy bien Escucha Necesito dinero, papá ¿Otra vez? ¿Y el dinero que te di hace poco? Pues, no dura para siempre, ¿sabes? Sí Sí Mil dólares no son para nada No No, 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 no Te juro que no es eso No me vientas, Leo ¿Qué más das? Simplemente necesito dinero y punto Lo siento Cálmese, güey La respuesta es no ¿Qué? Hola, güero, tía ¿Sabes por qué? Ya, creo que sé por qué Prefieres cuidar de tu juguete de plástico Antes que de tu propio hijo ¿Eh? Ey, tengo sentimientos, ¿eh? ¿Qué tiene que yo no tenga? ¿Es más alista? Hombre ¿Más obediente? No es como yo, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Esta cosa no es tu hijo Es una puta máquina Leo Ya basta Ya basta No te importa nada Solo tú y tus putos cuadros Nunca has querido a nadie Nunca me has querido, papá Nunca me has querido Para dar diez minutos Bueno, si este es el final del capítulo Ya lo vemos aquí Estoy en la parte ¡Corran! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!